Vos te pasó con Mónica, yo también, que es tu mujer, hace muchos años, porque de verdad, ustedes se conocieron, se enamoraron y se casaron, fue una cosa... Bueno, eso sí, eso fue una historia, es una historia de amor más divina, digamos, esa es mi gran historia de amor. Por eso te digo, la verdad, y aparte me encanta la pareja, mucho. Y no sé, no sé, entre los lindos de nosotros los feos nos queda siempre la sobra, ¿viste? La verdad que los odio, había que darle sácido en la cara todos los días. Vos sabés que, este, no, no, igual, igual hay que trabajar de marlas. Y obvio, pero aparte yo te digo una cosa, de verdad, Mónica, era una mega vedette en ese momento, tenés que, ah, una mujer exuberante, no son fáciles. No, 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 no fue nada fácil, pero creo que tampoco fue fácil para ella, digamos, yo venía de otro palo y para ella también... En realidad nosotros no nos comimos el personaje, es decir, yo me enamoré de Mónica, no me enamoré de la vedette y ella se enamoró de Diego, no se enamoró del actor. Entonces, apostamos a eso y funcionó. ¿Y pensaron en el momento que iban a vivir en otro país y que le iba a pasar lo que le está pasando? A mí tenemos imágenes que veo con Mónica. Porque la verdad que ya estás instaladísimo vos allá en México. Yo quiero agradecerle a Televisa, lo tengo que decir, la presencia mía aquí porque... Esto sale en toda Latinoamérica, te digo, sale en toda Latinoamérica, lo ven. Y yo me estoy volviendo la semana que viene porque ya estamos con la preproducción de la próxima novela que voy a empezar a grabar en enero, febrero, más o menos.